Vámonos, vámonos callados todo el mundo. ¡Pelayo! Ya estamos. Tenemos la suerte de llevar el mejor cuerpo de nazareno que pasa por las calles de Sevilla. Los nazarenos de la borriquilla. Muchos de ellos vuestros hijos. Va por ellos. Y por su familia, por la hermandad de la morra. Todos por igual valiente. A volar con ellos. Que suenen las campanitas. ¡Alto! Todo el mundo quieto. Atento ustedes siempre. ¡Venga! 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 Bueno, bueno, bueno. ¡Venga, bueno, bueno! ¡Venga! De hecho alante. ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.